¡Uh, uh, uh! Contradas de noche de la carretera Por lo más alto de la torre de Navidad Búscame allí, de lo que tú quieras Oye, también los cielos, las piernas hasta el mar Puedes buscarte dentro de una casa ruina Puedes buscarte un fin de decisión contigo Puedo la noche, de los caños vivientes Puedes buscarte, de lo que tú quieras Y ahí estaré Pero no busques aquí dentro de mí porque no hay nada Puedes buscarte, de lo que tú quieras 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 Gracias.